Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la energía potencial En física, la energía suele definirse como la capacidad de realizar un trabajo Sin embargo, existen diferentes tipos de energía, cada uno con sus características y propiedades únicas Uno de estos tipos de energía se conoce como energía potencial Que es la energía que posee un objeto debido a su posición o a su configuración Significado de la energía potencial La energía potencial se refiere a la energía que tiene un objeto debido a su posición o configuración en un campo de fuerzas En otras palabras, la energía potencial se almacena en un objeto en reposo debido a su posición en relación con otros objetos en un sistema Esta energía puede ser liberada y convertida en energía cinética cuando el objeto se mueve o se desplaza La energía potencial puede tomar diferentes formas dependiendo del sistema en cuestión Por ejemplo, la energía potencial gravitatoria se refiere a la energía almacenada en un objeto debido a su posición en un campo gravitatorio La cual está influenciada directamente por la fuerza de gravedad ¿Qué función tiene la energía potencial? La energía potencial es una propiedad fundamental de los sistemas físicos Y describe la capacidad de un objeto para realizar trabajo en función de su posición o configuración En otras palabras, la energía potencial se refiere a la capacidad que un objeto tiene para realizar trabajo en virtud de su posición o estado Es una clase de energía asociada con la posición relativa de los objetos Y es especialmente importante en la física clásica Donde se separa en diferentes tipos según las fuerzas involucradas en la interacción En términos más técnicos, la energía potencial tiene la función de almacenar trabajo potencial en un sistema físico Que se puede convertir en trabajo activo en el momento oportuno ¿Cómo se produce la energía potencial? La energía potencial es un tipo de energía que surge de la posición o estado relativo de un objeto en un sistema Esta energía se almacena y se puede liberar cuando el objeto experimenta un cambio en su posición o estado Hay varios factores que pueden generar energía potencial Entre ellos, la altura, la distancia, la tensión y la elasticidad La energía potencial gravitatoria, por ejemplo Se produce cuando un objeto se eleva a una cierta altura sobre la superficie de la Tierra Mientras más alto esté el objeto, mayor será su energía potencial gravitatoria en relación con la superficie terrestre ¿Cuáles son los tipos de energía potencial? La energía potencial es un concepto fundamental en la física Que hace referencia a la capacidad de un cuerpo para realizar trabajo dependiendo de su posición o estado Esta energía puede ser almacenada de diferentes formas Y es crucial en muchos procesos físicos y químicos en nuestra vida diaria Existen varios tipos de energía potencial que son importantes para entender cómo funciona el mundo que nos rodea A continuación, vamos a explorar los diferentes tipos de energía potencial Cómo se almacenan y cómo se pueden convertir en energía cinética Al estudiarlas te darás cuenta de cómo estas formas de energía son esenciales en nuestra vida cotidiana Sin incluso darnos cuentas ¿Qué es la energía potencial eléctrica? La energía potencial eléctrica es una forma de energía potencial almacenada en los sistemas eléctricos Se refiere a la capacidad de un sistema eléctrico para realizar trabajo debido a la posición de sus cargas eléctricas En relación al cero potencial eléctrico de referencia Esta energía potencial eléctrica se almacena en los campos eléctricos Y es proporcionada al cuadrado de la carga eléctrica Y al potencial eléctrico generado por esa carga en un punto dado ¿Qué es la energía potencial elástica? La energía potencial elástica es una forma de energía potencial asociada con objetos Que se han deformado debido a una fuerza externa aplicada Esta energía se almacena en el objeto y puede ser liberada cuando la fuerza externa se retira Permitiendo que el objeto vuelva a su forma original Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós